La Central Nacional de Transporte Unificado, acabamos de concluir la Asamblea Vectual de hoy sábado. En las resoluciones que tomaremos, número uno está la rebaja en el precio del pasado. Obedeciendo a la escala que viene descendiendo en los combustibles en las últimas dos semanas. Las rutas del interior, como son de una entrada del abanico a la Duarte con París, hemos decidido rebajarles 10 pesos a los pasajeros. Las rutas del carro urbano, como son la del 9 hasta la Duarte con París, hemos rebajado 5 pesos. Las rutas del 18 hasta el 9, 5 pesos. En la parada estacionaria de taxi y en los taxis, rebajaremos 10 pesos por carrera. En los acarreos, habrá una escala de 5 pesos de cada 100 pesos. Es decir, un 5% que se aplicará en la rebaja de los acarreos y mudanza. También, en el interior, en los fletes, bajaremos 5 pesos de cada 100 pesos. Es decir, que ahí también se está aplicando un 5% en la rebaja. De continuar el descenso de los precios del combustible, nosotros también vamos a corresponder de la misma manera al pueblo dominicano y al gobierno en sentido general. Es decir, la CNTU en este momento declara, en todo el territorio nacional donde tengamos nosotros alcance, rebaja en los precios de los pasajes. Con esto nosotros nos colocamos junto al pueblo y seguimos demostrando la transparencia de que si los combustibles bajan, los pasajes bajan. Estaremos recibiendo algunas informaciones de los diferentes lugares concernientes con los tratados. Otro punto que se trató en la asamblea es montar dos pasajeros atrás y uno adelante en la cabina de los automóviles. En los minibuses, los minibuses de 15 pasajeros solo montarán 7 pasajeros. Los autobuses de 45 pasajeros montarán 20 pasajeros. Los autoconchos que tienen que ver con CNTU de dos pasajeros bajarán a un solo pasajero. Nos hemos acogido al alineamiento del gobierno retirando nuestras unidades a partir de las 8 de la noche y solo dejando en puestos de emergencia, si así lo requieren, el servicio. Reanudándolo al día siguiente a partir de las 7, 6, 30 de la mañana, 7 de la mañana, ya estaremos brindando el servicio normalmente. Hemos tomado toda la medida de lugar para que nuestros choferes estén protegidos, indicándoles que deben usar guantes, macarillas y los insumos necesarios para mantener la higiene y que no se propague este virus en la clase choferil. En este primer tramo, en este primer boletín de CNTU, podemos decir que nos encontramos trabajando ya cerca del 30% de las unidades porque el flujo de personas ha disminuido, que es lo correcto. Quisiéramos que se movilizaran cero personas en el territorio nacional, pero las emergencias no paran, las necesidades continúan y estamos prestos a brindar el servicio al pueblo dominicano. Los medios que han hasta ahora mantenido su cobertura a todo lo que acontece, arriesgando su vida, los periodistas, estamos súper agradecidos y entendemos que están a la vanguardia de un pueblo que no olvidará este momento. Seguimos y en el próximo boletín que pudiéramos estar efectuando después de la segunda asamblea virtual, le estaremos comunicando. Muchas gracias.